La telenovela de Jocelyn Calada con Yoyito. Y hoy, el capítulo de hoy está imperdible e impactante porque aparece la manzana de la discordia. Sí, la pieza clave que faltaba. Hoy vamos a descubrir de quién se trata y cómo le da un giro de 180 grados a esta telenovela. Que se preparen hoy, ráfaga de suspenso. Dios mío, por Dios. Ecuador, buenas tardes y bienvenidos a los Hackers de la Farándula. Hoy, como siempre, cargados de información. Pero hoy quiero hacer un quiebre y quiero empezar ese programa hablando sobre Marían Zabaté. Y es que hoy, precisamente hoy, en la mañana, ella estuvo formando parte de un conversatorio en En Contacto. Una Marían Zabaté sumamente vulnerable, como quizás nunca antes nadie la había visto. Y me atrevería a decirlo de esa manera porque ella guarda muchos, muchos sus sentimientos. Procura no exponerse sensible, pero en la mañana no lo logró cuando hablábamos sobre la dependencia y sobre el temor a estar sola. Un tema que no solo giraba en torno a una relación amorosa, sino también a que su hijo tuvo que viajar y que la ausencia de él la deja completamente vulnerable. Parte de lo que sucedió en la mañana lo vamos a ver precisamente a continuación. Adelante, por favor. Y como no sirvo para estar sola, y mi hijo se fue a vivir a Quito y mi hija... Una mentira que te dices, ¿no? No sirvo. Una mentira que te dices. ¿Qué hago yo? Si lo trabajara, servirías. No sé, pues. Me imagino que... A Marían después de escucharle decir eso. ¿Qué? ¿Qué le dirías? Porque dice que tiene cinco y pico de años. Que estoy cansada. Que está cansada, que ha puesto muchos años el pecho a las balas. Está en estado depresivo, el nido vacío. ¿Qué decirle? Es momento de cambiar lo que estoy trabajando. Y trabajar algo donde sea un poquito, un poquito, un poquito egoísta, por llamarlo así. Y decir, ok, yo tengo que encontrar mi felicidad. Lo he buscado en esta parte toda mi vida. Y no funciona. Vamos a cambiar. Vamos a ver qué es lo que tengo que hacer para dejar estas depresiones constantes por estas relaciones con las que estoy siempre. Entonces, lo que tengo que lograr es empezar a trabajar en mí. En qué es lo que debo hacer. Qué es lo que tengo mal. El grave problema es que cuando tú estás en un concepto que inicio diciendo yo no puedo servir para ser solo. Ya estoy declarando algo que me lleva. No es por declaración, sino por lo que digo. Ya estoy diciendo yo necesito a alguien. Y ese alguien es el primer salvaje que se me acerque. Muy bien. Buena palabra. Definitivamente lo expresó muy bien. Es verdad, porque uno coge lo primero que se te cruza. O sea, tú no escoges, no haces una diserción, no lo tamizas. Realmente el que aparece por no estar sola, tú lo coges. Lastimosamente este es un prototipo que uno busca. Me imagino que debe haber una forma, va a ser muy difícil en este momento. Créemelo más, cuando Alejandrito se fue ayer a vivir aquí, tú y Barbarita no vive conmigo. Y tuve que poner el velador en la puerta porque a mí moría de miedo de estar sola. ¿Qué significado le das a tus lágrimas? Y una... Betty siempre me hace esto. Es una etapa complicada, que ya vengo a ser un mes y pico, viviéndola, pero por, digamos, problemas de pareja. Pero según él no tener a mis hijos, él no tener a mi familia, yo estoy sola. Yo no tengo a nadie aquí, o sea, en realidad, no tengo familia. Mis hijos ya volaron, no tengo pareja. No tengo hermanos. Y me siento sola. Y me siento mayor y cansada. La verdad, o sea, lo que tú me ves, a mí, Hackers, es una terapia espectacular, porque las dos horas en las que yo me río... Me divierto y me olvido, pero después y antes de eso viene el ir a la casa, el estar sola, el llamar amigos que no sabes si son amigos. ¿Ya? ¿Quieres llenar tu vida con gente que no sabes si es gente que te quiere? ¿Me explico? Ese es complicado. Yo amara romper el prototipo y tengo mucha fe y espero que Dios me ponga la persona perfecta algún día porque no pierdo las esperanzas. Pero es que soy yo la culpable. Soy yo la que deja los que son buenas personas y coge los que son malas personas. Mariana, yo creo que lo que pasó con Alejandrito, me refiero a que se haya ido a vivir a otro lado, ha sido solo como la tapa de la olla. Siento que estabas tan cargada, tan tratando de mostrarte fuerte. Y sabes que eso es una de las cosas que siempre recalcamos. Es una cosa que ustedes pueden ver en pantalla o mediante las redes sociales. Y es un proceso completamente diferente y propio el que pasa a cada ser humano. Sí, la verdad es que yo creo que he venido mucho tiempo bañándome en aceite, aguantando muchas cosas. Pero en este momento me di cuenta de que, bueno, pues, como digo yo, el síndrome del nido vacío. Barbarita tiene su vida, Alejandrito se fue a vivir a Quito, no tengo familia, soy huérfana y realmente me he apartado mucho de los amigos. Entonces, no soy de esas personas que disfrutan la soledad. No soy de alguien de irme al cine sola, de ir a comer sola. Yo no puedo comer sola. Le pido a los chicos que me acompañen al carro, que me acompañen a comer aquí al restaurante del canal. Me ha costado muchísimo y solamente cuando vi ayer a Alejandrito que se iba a Quito, me dicen, no me voy a Miami, me voy solamente a Quito, mamá. ¿Cómo se despidió? ¿Qué te decía? Oye, él se va feliz, él se va riendo, él se va a trabajar, él está contento, se va con sus sueños. Los hijos son prestados, tienen que volar. Sino que simplemente yo no me había dado cuenta y no sirvo para estar sola. O sea, me he dado cuenta de que, aparte, en lo amoroso, por decirlo de alguna forma, escojo pésimo, he escogido fatal toda la vida, un prototipo tóxico y nocivo que tengo que romper ese prototipo y en este momento estoy sin familia, sin hijos y sin pareja. Y no quiero volver a escoger una pareja que vaya a ser lo que he escogido siempre. A mí me llamó tanto la atención, Marían, y nos tenías a todos tan pendientes de lo que hablabas, porque hacías mención a tu edad, hacías mención a las veces que has tropezado, que te has equivocado, hacías mención, evidentemente, que no tienes a familiares sanguíneos aquí en Ecuador, porque ellos están en España. Está calando tan fuerte eso dentro de ti. Sí, yo creo que llega un momento en el que uno se quiebra y yo creo que ha sido en este mes, definitivamente se me juntó todo y siento que estoy cansada. O sea, soy alegre, soy divertida, todo me lo tomo, el vaso lo veo, medio lleno siempre, Dios proveerá, pero ahora no estoy con ganas, ahora estoy como desanimada, como cansada. Y créeme lo que estar aquí, hacer el programa, bueno, hoy no, porque hoy se ha tocado este tema especial, pero esto a mí me reconforta, a mí me divierte, a mí me entretiene. Y hasta yo estoy sorprendida de mí misma, de estar así, porque yo no soy, a mí me da pena que mi hija me pueda estar viendo, que no me pueda estar viendo. Eso que comentas, Marían, de que efectivamente buscas compañía, de amigos, precisamente he visto como muchas veces, les has dicho a Lacito, vamos a comer, y te pregunto a ti, Lacito, precisamente que has compartido estos momentos con Marían. ¿Sabes qué? O sea, son cosas que, ay, Dios mío, realmente te impactan, porque tú no sabes realmente qué es lo que pasa, ¿no? Porque a veces Marían llega y dice, chicos, acompáñame a comer, o vámonos a almorzar, y a veces andamos en el corre-corre nosotros, andamos en el corre-corre nosotros, y no sabemos, a veces, por ejemplo, le decimos, ya Marían, ya vamos, ya vamos, y a veces es como, yo a veces la siento como que se resiente, porque dice Marían, ah, no me acompañaron, se pasan, son malos, pero a veces no nos damos cuenta, en realidad, que es una sensación de un vacío que lo está viviendo, y a mí sí me sorprendió, en realidad, ver en la mañana cómo abrió su corazón. Marían, yo pienso que, al igual que tú, muchas madres de familia se identifican contigo, el hecho de que tu hijo vuele, de que tu hijo salga, se desprenda, de cierta manera, de ese nido, ¿no?, para buscar una oportunidad. A mí me pasó hace ya más de seis años, yo dejé mi casa, me acuerdo que mi mami ese día me dijo una frase que nunca me voy a olvidar, y es, desde que tú naciste, porque yo soy el primer hijo, desde que tú naciste, nunca más pude volver a dormir tranquila. Entonces, cuando me dijo eso, yo dije, guau, o sea, a veces tú no te imaginas, no sabes la falta que le haces a tu papá o a tu mamá, y mi mami siempre me lo dice, dice, mi hijo, ahí está tu puesto, ahí está tu parte, ahí está tu presita, ahí está tu cuchara, ahí está, o sea, ellas lo sienten así, tal vez uno porque está como que en el corre-corre y ocupado, tal vez no, pero en todo caso, mi querida Marían, efectivamente sí, Alejandrito ayer abandonó Guayaquil, se fue y se desprendió de cierta manera del nido, ¿no? Pero, ¿a qué fue Alejandrito? Nosotros tenemos un resumen de lo que está haciendo ahora el hijo de la reina de la prensa rosa. Venga. Gente, nos vamos, nos vamos para Quito. Así fue el trayecto de Alejandrito, el puchito de la reina de la prensa rosa, quien abandonó el nido para hacer su vida profesional, alejado de su mamita. Y es que su personalidad arrolladora lo ha hecho ganarse un espacio dentro del mundo del espectáculo. Y bueno, ya estamos listos para viajar, nos vamos para Quito. Estoy muy contento, muy feliz, voy a extrañar mucho a mi mamá, a mi hermana, a mi familia. No sé cuánto tiempo me voy, todavía no sé cuántos meses me voy para allá, pero ya estamos aquí, ya pusimos la maleta en el check-in, así que ya nos vamos. Te amo, mamá. Cuídate mucho que pronto volveré. Alejandrito ayer ingresó a un real que es competencia, y como dirían por ahí, lo que se hereda no se hurta, pues llegó y pisando fuerte. Alejandro Kenny, bienvenido, ¡qué lindo! Y vienes con todo y sin miedo. Sí, vengo con todo y sin miedo, muchísimas gracias, estoy muy contento de estar aquí. ¿Ya le has puesto el ojo a alguna de las chicas por aquí? Bueno, yo creo que a Yoshi. Sí, me gusta que tienen nombres de una. Por ahí a Samantha también. Samantha está como que ya alguien la quiere conquistar, ¿te importa o no te importa? Hashtag Fuerza Arturo. Creo que solo las que somos madres, ay, yo me emociono porque mi hijo va a cumplir seis años, y creo que será igual que tú, Marían, así sea que se vaya la vuelta a la esquina, es el hecho de saber que no voy a encontrarlo en la casa, no lo voy a arropar, no va a estar ahí, y creo que solo las que somos mamás lo podemos entender. No, solamente, exactamente, como dice la Cito, lo que su mamá le contaba, solo cuando eres madre lo entiendes. Hay mamás que son quizás un poco más desprendidas, que se lo tomarían de otra forma, pero realmente Barbarita siempre me dijo, Alejandro y tú tienes una relación súper, súper extraña, súper pegada, o sea, duermen juntos, ven televisión juntos, te vas a buscar el canal todos los días, solamente te falta ir al gimnasio con él, o sea, éramos como inseparables. Entonces, ahora, no tenerlo, cuando llego a la casa, no poder conversar con él, este, es muy, 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 muy difícil, porque parece una tontería, se fue a Quito, no hay que salir a vivir a Europa. No lo es, no lo es, no es una tontería. Me hace falta, me hace falta, lo he pasado un día y sé cómo lo voy a sufrir y cómo me va a costar y lo mal que voy a estar y me da, me preocupa realmente poder caer en algún estado de depresión o de tristeza, que no es mi esencia. Yo le deseo éxito, es lo que a él le gusta, él está feliz, pero a mí, yo, aparte que soy miedosa, tengo una casa entera para mí sola, donde me siento perdida, vacía, o sea, ¿qué me hago yo con cuatro habitaciones? Déjame hacerte una pausa ahí, Mariana, y yo creo que es lindo lo que acabas de decir para que sirva también un poco de ejemplo, ¿no? Las mamitas que renegamos por el desorden de nuestros hijos, que renegamos a veces porque no quieren hacer caso a lo que la mamá le está diciendo. Llega el momento en el que la casa va a estar ordenada, pero va a estar vacía. Pero va a estar vacía, sí, yo prefiero el desorden, ¿sabes qué? Que no me hago la idea. Ayer cuando se fue y en la noche dije, ¿ahora con quién converso? ¿Y ahora con quién veo televisión? ¿Y ahora quién le cuento mis cosas? ¿Y dormía contigo? Dormía conmigo, dormíamos juntos todos los días. Tanti te veo emocionado también. Quiero ser bastante empático con Mariana porque el hecho de ver una imagen en el aeropuerto definitivamente a mí me parte el corazón y lo entiendo desde el lado de mamá e hijo. La última vez que se acaba que estoy en un aeropuerto no pasa nada, pero ver en esta situación que es mamá e hijo es una de las situaciones que me desgarra por dentro porque fue la última vez que tuve la oportunidad de ver a mi mamá y no la he vuelto a ver. Y yo sé lo que debe estar sintiendo tanto como mamá hacia su hijo y él como hijo hacia su mamá. Es un dolor indescriptible. Yo no creo que haya tenido o haya vivido otra situación tan fuerte en la vida. Ustedes pueden decir, es una despedida. Sí, pero es una despedida. Y en los aeropuertos a veces se dan una de las despedidas más tristes. Mi mamá está viva, vive en Estados Unidos, pero yo siento, siento lo que puedes estar sintiendo por dentro. Está aquí a media hora en avión, está ocho horas en carro, pero esa relación tan profunda e inexplicable de mamá e hijo, muy pocos podrán comprender. Sí. Muy pocos. Somos, a veces, o sea, hay personas que son más pegadas a los hijos y yo realmente soy muy, muy pegada a Alejandrito. Barbarita voló desde que entró a la universidad, fue independiente, siempre ha sido un alma libre. Pero Alejandro, no, Alejandro, toda la vida me dijo, yo voy a vivir contigo hasta que me case y voy a seguir contigo, y voy a tener hijos y me voy a venir contigo, y siempre voy a estar contigo, pero hay que dejarlos ir. Ahora, a mí, como Marían Sabati, algunas personas pueden estar diciendo, pero qué ridiculez, porque se pone a llorar si solamente está en Quito. Mira, solamente el que no tiene a nadie, y no es que me hago la pobrecita, o sea, yo tengo toda mi familia en España, yo no tengo hermanos, yo soy huérfana, y no tengo familiares aquí. Los amigos los he ido alejando y los tengo contados con los dedos de una mano. Lo único que a mí me entretiene era estar con mis hijos y el trabajo, estar aquí en Ecoavisa. Ahora solo me queda estar aquí en Ecoavisa, porque cuando me vaya de aquí voy a ir a una casa que está, para mí, vacía, o sea, un nido vacío. Y no sé realmente, me imagino que tendré que, no sé, que mis amigos me acompañen. Yo no puedo secuestrar un amigo todos los días y llevármelo a mi casa, yo no puedo turnar el lunes Lacito, el martes Reinaldo, el miércoles Dítero, o sea, no es normal, o sea. Pero ¿sabe que yo puedo agregar algo ahí? Por ahí dicen que les den el jueves. Sí, ¿sabe que voy a agregar algo? Algo que yo conozco a Marían desde cuando tenía Alejandrito Navarria, y es verdad que estaba, en ese entonces vi Evangelines, es verdad que estaba ahí Barbarita, que en su momento estuvieron sus parejas, Alejandro, con quien, que era el papá de él, pero lo que vivió con Alejandrito fue desde siempre. Yo recuerdo que era un bebé y lo llevaba a lo que tal, y ese niño hacía horror y corría por todos los carrales, y roció de un atrás de ese pobre criatura, yo recuerdo que desde siempre. Desde siempre fue así pegada por todos lados. Y más, íbamos a un lado, estaba Marían y estaba Alejandrito. Que si Alejandrito iba al concierto a Bob Boni, Reinaldo ayudaba a entrar, yo estaba atrás pendiente de ellos. O sea, esa relación, ese vínculo especial entre Alejandrito y Marían, es desde que nació, desde que estaba en el vientre, y lo defiende a capa y espada. Yo recuerdo un par de veces cuando recién me entrevistaba a Alejandrito, que era todavía muchachito, Marían se hacía la loca, pero mentira, estaba atrás, escuchando lo que yo le preguntaba, y estaba fiscalizando todas las cosas. O sea, yo puedo entender ahora que fue una relación, que es una relación muy especial entre madre e hijo, también yo la tuve con mi madre, es una relación que no es igual a la de los otros hermanos. Entonces, es precisamente esa estrechez de corazón que ambos sentían, el verse ahora, pues, separado tan solo por un vuelo de avión, en media hora nada más, duele tanto, y duele tanto más la relación que esta María. En todo caso, Marían, aquí tenemos a todos tus amigos, todos te vamos a apoyar siempre contigo, te damos el corazón y se te quiere mucho. Bueno, Alejandrito, hoy viene cualquier rato. Tenía que pasar en algún momento, eso de que voy a vivir contigo toda la vida y nunca me voy a separar, yo sabía que en algún momento iba a tener fin, me alegro por... No creo que... O sea, no, es que yo lo veo súper fatalista, ¿qué quieres que te diga? Estoy sensible, estoy dolida, estoy triste, estoy sola, y es un momento muy vulnerable, espero que me tengan paciencia, que me sepan comprender y que me sepan animar, por favor. Ahora, yo te pregunto, el momento sensible es evidente por tus ojitos, por tu mirada, por tu rostro, sin embargo, se debe sentir lindo también que tu hijo esté cumpliendo sueños, ¿no? Porque él lo viene trabajando, a él le gusta, y verlo también debe esa partecita que no está dolida, debe inflarse de orgullo. Claro, por supuesto, me encanta que esté en el mundo artístico, en otra área de la hermana, y que nada, que vaya a ser el relajo que tenga que hacer en el reality, que se lleve todo por delante, que lo disfrute, él lo tiene que estar pasando bien, me imagino que en el fondo en algún momento también se va a acordar, pero aquí la del problema soy yo, o sea, la que no está acostumbrada o no estaba preparada para quedarse sola en la casa. ¿Y lo habrías estado dado un momento? No creo que hubiera estado, no, para estar sola, sola, si hubiera tenido pareja en este momento, fuera diferente, pero para estar sola, 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 no, no estoy lista definitivamente. ¿Y sabes que todos de cierta manera como que se han encariñado con Alejandrito, porque ayer lo reciben así, bueno, Alejandrito, te hemos visto crecer toda la vida, bueno, pues, está el cariño de todo un país y yo siento que también él va a estar siempre presente, así que, nada, Marían, yo opino que vayamos a hacer pijamada a la casa de Marían, ¿no? Sí, sí, sí. Pijamada a la casa de Marían. No me parece. Y la grabamos. Yo en cambio veo el otro lado, me queda Marían, a veces las cosas pasan por algo, también estar solo es también tiempo para conocerse uno más, uno mismo, que uno quiere en la vida, de lo que también ver otro horizonte también. Entonces, no te sientas sola, estamos nosotros, tienes tu familia también, pero a veces es bueno estar sola, también ayuda de mucho. Sí, uno tiene que aprender a hacer cosas sola, yo, pero solamente me he pegado un viaje sola en mi vida, un fin de semana. Nunca como sola, nunca voy al cine sola, nunca, ni siquiera voy a la puerta del canal sola, siempre les pido que me acompañen. Hagamos el G-Mart Challenge, vamos a ver películas. Invito a ver películas. ¿Sabes qué, Marían? Y en este momento yo soy la vocera de todo ese público que hoy, en la mañana después de escucharte, de verte tan sincera, real, honesta, se solidarizaron contigo, muchas mamitas se identificaron, porque si uno los lleva nueve meses aquí, y sabemos que tienen que volar, pero no quiere decir que sea fácil este proceso, así que yo me uno al hashtag sufriendo antes de tiempo. Ok, Marían, espérate, voy a moverme porque te voy a dar un súper abrazo, como te lo di en la mañana. Todos, 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 todos. Abrazo Challenge. Abrazo Challenge. Abrazo Challenge. Gracias. Que les parece, y juntos aquí decimos que continuamos con más información, Marían. Continuamos, seguimos. Aquí en la parándula, tenemos muchísima más información, y se acaba el tema sensible, y nos pone un polémico. Que hagan la baila, salta. Vámonos a la baila en este momento, ráfaga de suspenso, Charly, métale, 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 porque vamos a hablar de la telenovela, sí, de Yo se ligue encalada con Yoyito. Pongámonos un poco en contexto. La semana pasada fue el cumpleaños de él, ella vino hasta Guayaquil, celebraron juntos, pero hoy por hoy, incluso aparece en escena algunas personas. Una de ellas, Verónica Saltos, como testigo de que haber hablado en su momento con Yoyito y ser una pieza clave que revela información. Y luego, más adelante, le vamos a contar también a una nueva chica que aparece y se declara... ¿Qué? Se declara... No, ¿qué? ¿Qué, Santiago? No, no, no. Se declara la verdadera novia de Yoyito. ¿Qué? No, no, no. Sí, así como lo escuchó. No. Al parecer no ha sido Jocelyn, existiría más. ¿Qué? Dios mío, ¿sabes qué? Por gusto el cumpleaños, por gusto, tanto esfuerzo. Ok, ok. Bueno, vamos a ver qué sucede, pero arrancamos una vez con la telenovela, Díter. Así es, tiki, tiki, tiki. Verónica Saltos reaparece y con prueba en manos saca un audio revelador de Yoyito donde dice que no habría regresado con Jocelyn Calada. Veamos la nota ahora. Tiki, tiki, tiki. Dale, audio. El acercamiento de Jocelyn Calada y Yoyito no todo parece ser color de rosa. Y es que Verónica Saltos asegura que Yoyito le dijo que no regresó con la chica reality. Tengo el audio. ¿Qué te diré? No, no, no hemos regresado. O sea, no hemos regresado. No llevamos bien, pero no, no hemos regresado. No han regresado y ahí está el chat. Puedes mostrar en cámara de Jorge Benítez. Te dice que no ha regresado para nada con Jocelyn Calada. Sí, exactamente. O sea, es él y ella sabe que esa es la voz de él, no es un montaje. Si es verdad o él está mintiendo, ya quedan ellos dos. Que si ellos están en un proceso de regreso, bienvenidos sea, que sean felices. Jocelyn es una mujer que está totalmente enamorada, se le nota a ella. No me cuadra algo de ella que ella siempre dice que ella es superior a los demás. Las palabras lo dicen todo, las acciones lo dicen todo y el supuesto cariño y amor que se tienen y no terminan de estar junto o encajar es porque algo pasa. O pasa por parte de él o pasa por parte de ella. ¿Crees que él la ve solo como amiga de Jocelyn Calada más no como una novia? Puede ser, puede ser. Yo no te puedo decir no, sí. O sea, puede ser como no puede ser. ¿Por qué razón crees que pasan estas cosas? ¿Por qué tú crees que Jocelyn le estaría haciendo todos los méritos para reconquistar a Yoyita? Mira, yo he estado en los zapatos de ella con una relación y todo lo que ella hacía, yo lo hacía. ¿Por qué? Porque yo estaba enamorada y yo esperaba, yo tenía una esperanza de regresar con un ex y resulta que ese ex salió amarrándose con alguien y se casó y tuvieron hijos. Ese audio de Yoyito, ¿cuándo fue que te envió? El día de cumpleaños de él que yo estuve en Oaxaca. ¿Te comentó como amiga o como reportera en Yoyito? Como amigo, como amigo de hecho él me dice ya déjame de estar, algo así. Déjame ver. Ya déjame de encamarme en televisión. Entonces, es como amigos, como amigos me dio la nota. Yoyito, ¿qué te dijo al momento que haces público este audio? Nada, no me ha dicho nada, nada, él se reía, él se reía, es súper, súper linda persona. de no creer, señores, de no creer. Oye, ¿no será que Verónica por ahí, porque yo veo como medio coqueteo, como que mucha risita, como que por qué venderlo, ¿no será que por ahí como que le gusta Yoyito? Yo me pregunto, o sea, lo que sale, lo que de una me retumba en la cabeza es qué tan grande es el lazo de amistad entre Yoyo y Verónica Saltos para que llegue a contarle algo tan íntimo y que es su vida amorosa. Podemos tener amigos, pero qué tan importantes son, qué tan importantes se vuelven en nuestra vida para decir, ok, te voy a contar si regresé o no regresé con su lado. Para tener la confianza de decirle algo tan íntimo, y voy a ser un poco infidente, yo leí el chat, aparte que escuchamos el audio, él la trata de mi vida, ella la trata de beber a él, o sea, hay mucho cariño de por medio, ojo, hay amistades que tal vez existan esa confianza, pero no sé, a mí me deja como que la duda por algo ha de ser que se trata de su hija. Ok, vamos a dejarlo, Reinaldo. Lo que sí nos queda la duda es que exactamente Marían Sabaté y acá, en mi caso, la experiencia no se compra. Nosotros dijimos de ayer de que olíamos, percibíamos que quien quiera reconquistarlo era él, y que ella, y que de parte de Yoyito no había nada, tal cual lo dijimos, aquí se armó un debate y conseguimos, y me reitero lo mismo, o sea, es evidente que es ella quien dio el primer paso, ella que lo está reconquistando, que le armó la fiesta, que le da la sorpresa y todo, pero sin embargo las palabras de él, en el lenguaje corporal, puede decirle negativo. No, y lo que le dice a ella también. Ahora, no sé, pero póngame la ráfaga porque en este momento voy a defender a Yoyo. ¿Cómo? Yo me mantengo, me mantengo con lo que digo y voy a argumentar de esta manera. Según lo que he escuchado, ese audio sí, le mandó, pero dice, antes de verse esa noche del cumpleaños. Pero fue el día del cumpleaños. Antes de verse esa noche del cumpleaños, el audio. Entonces, recordemos que el rumor que supuestamente regresaron fue después de la fiesta. Esto sería una ventaja para Yoyo. Ese audio sería antes de la fiesta cuando no habían regresado. Yo tengo un debate que lo voy a abrir en este momento. ¿Qué? La pregunta, para mí, ¿para qué Verónica Saltos revela este audio? Y los escucho. ¿Para qué lo revela? Yo creo que hay un interés de parte de Verónica Saltos. ¿Un interés oculto? Un interés oculto de revelar algo que tal vez tenga ese tipo de confianza. ¿Interés en Yoyo? ¿O el interés en estimar a Yoyo? No, no creo que sea lastimar a Yosele. Más bien, creo que el interés en Yoyo demostrar que tiene una confianza y algo más. Yo también dije eso. Me da la impresión porque qué gana ella. Porque está coqueteando que está coqueteando ella. Mi vida, mi amor, no sé qué. Claro. Puede ser que Verónica existió, digo, estoy suponiendo algún acercamiento con Yoyo y ahora que se generó estos rumores, Verónica quiere estar pila, decía, a ver, o estás o no con Yosele para yo saber qué pasa. Hipótesis, uno, ya lo dije a Mariana. Exactamente lo mismo. Santiago, ¿por qué crees tú que revelaría este audio? O mejor dicho, ¿para qué? Para mí, algo pasó o pudo haber pasado en algún momento entre Verónica Saltos y Yoyo. Quizás, yo sé que Verónica está en su papel de periodista y obviamente si tengo información de mi mamá. Pero es un audio de un amigo. Sí, pero además, eso, yo creo que si son tan amigos de manera profunda, entonces por eso se cree ella en tener la potestad de revelar ese audio. Bien o mal, la plena, yo también lo hubiese sacado a la luz. No, Reynaldo. Porque estamos imaginándonos películas en la cabeza o cosas que no son. Simplemente yo veo a una Verónica Saltos que como cualquier coronista de espectáculo quiere estar en onda y poner a relucir pues esto que genera lo que está generando en este momento esta relación. No creo que haya una relación de amor particularmente, pienso así, y esas frases de cariñito, mi amor, las decimos a veces entre amigos, entre una mujer, le digo, sí, mi vida, sí, mi amor, sin que realmente lo sienta. Yo no veo más allá que un simple deseo de informar. Y bien por Verónica, aplaudo porque para eso está. Pero decía mi abuelita, piensa mal y aceptará. Lo siento, ¿qué piensa usted? A ver, ¿por qué ella revelaría este audio? Te digo algo, ¿qué? Te digo algo, y Verónica sabe perfectamente que cuando es de regañarla o de llamarle la atención, siempre lo voy a hacer. Y bueno, ahora es un caso público. Yo siento que ella está contando algo desde su vivencia. Sí, a mí me pasó esto. Creo que le podría estar pasando también a Jocelyn y en su desesperación de tener o sostener una credibilidad comete este tipo de errores. Porque recordemos que Verónica ha hecho y ha afirmado cosas anteriormente de otros personajes de Farándula sin ningún tipo de prueba. Recordemos que ha pasado. Sí, yo vi tal persona, yo vi lo, yo hice tal persona, me contaron tal cosa. Nosotros hemos hablado del tema. En la desesperación de ella, querer o mantener porque, a ver señores, lo que nosotros, nuestro principal capital aquí es nuestra credibilidad. Cuando dejamos de tener credibilidad, nadie nos va a ver. Entonces, es importante siempre ir a la fuente. ¿Qué tan ético es o no revelar un audio? Es lo que se discute. Que si lo hemos, si hemos cometido algún tipo de error en algún momento, bueno, pues eso habría que debatir. Yo no soy quien para señalar ni emitir juicios de valor. Yo pienso que conforme vamos caminando en este mundo del espectáculo, nos vamos dando cuenta de lo que se puede y no se puede hacer. O lo que se debe y no se debe. Y lo que no se debe hacer. Y te digo, ¿sabes qué? ¿Por qué te digo? Porque en algún momento también yo lo he hecho. En la desesperación de también. Pero ahora, ¿qué es lo que piensa Jorge Benítez o Yoyito? ¿Qué? ¡Adiós! ¡Adiós, Yoyito! Porque se tiene a mí. ¡Adiós, Yoyito! ¡Adiós, permiso! Efectivamente, luego de que Verónica Saltos sacó a la luz Lo mandara, Paito. este polémico y revelador audio, él obviamente no se queda callado. Lo llamé y le pregunté sobre el tema. ¿Qué piensas? ¿Es un amigo de Verónica Saltos? Jorge Benítez lo revela todo. ¡Venga! Yo no soy tu amigo Yo no soy tu hermano Yo no soy tu hermano La verdad es que con esta entrevista la cita ni siquiera sabría por dónde empezarse. Más bien, empieza usted. Mira, a ver, contexto, ¿no? Ustedes recuerdan cuando Verónica estuvo aquí. Claro. Ella estuvo aquí y la noticia que lanzó que supuestamente yo, Selin, habría sido infiel con tal persona. Lo dijo muy suelta de huesos. Ese mismo día ella se comunica con Yoyito y su pretexto de aclarar esa información inicia este chat. Este chat que ustedes ven que efectivamente hay estima de cierta manera o existía algún tipo de parcería, sí, pero luego de ver Yo y yo todo lo que Verónica revela de una manera un poco sin permiso alguno, ¿no? Es cuando él cae en cuenta y dice, a ver, he estado escribiéndole al enemigo porque no puedo creer que de cierta manera se revele algo que ni siquiera yo he autorizado. Pensé que me lo estaba preguntando como pana o como conocido o como conocido que ahora pero por supuesto ¿cómo tú vas a considerar amigo a alguien que te vende públicamente luego de esto? O sea, si en algún momento existió algún tipo de parcería o algún tipo de, no sé, conversa o algo a ver, de acercamiento yo tengo por aquí mucha gente que le digo hola mi vida ¿cómo estás? Ay mi vida ayúdame con tal notita o tal cosa Sí, pero a un conocido no le dicen mi vida ni sé qué ni sé por eso No por eso significa bueno, no por eso Bueno, no por eso significa que yo tenga una amistad una amistad es mucho más allá En todo caso habría que ver qué es lo que sucede pero él quiere lo que quiso prácticamente aclarar es que ese mensaje fue antes de que Jocelyn llegase de Quito a Guayaquil Lo que quiso prácticamente aclarar aclarar no para mí lo que aclaró porque dijo que ese mensaje fue antes del cumpleaños el momento en el que ella estaba con él o sea Jocelyn y yo estaban juntos en su cumpleaños los desmintió por completo no solo desmintió eso sino que ellos no son amigos y lo deja bastante claro a diferencia de que Verónica hizo mención de que hay una amistad Pero sabes qué yo pagaría en este momento por ver el whatsapp de Verónica Saltos y la fecha que fue enviado ese audio Aquí está Aquí está sale la fecha y sale la hora el día del cumpleaños Aquí está Una mujer tan defiente debería demostrar la cantidad que se vea fecha y hora que enviaron el audio Aquí está el chat y el audio Pero no está el día No está el día No está el día solamente está el horario Es porque nos mandó la casura Y empiezan a hablar como desde las 5 de la tarde Pero el audio Pero sabes qué Yo creo que aquí se está lavando las manos de alguna manera de una manera bonita haciendo todas estas cosas que no es amigo que no pasa nada Pero señores discúlpenme una cosa que lo que dijo la cinta que yo le digo hola amigo cómo está otra cosa con tales intimidades Yo las intimidades se las cuento a mis amigos Se las cuento a quien yo considero que tiene la suficiente comprensión Pero es que hasta eso no habían regresado Reinaldo Pero si él no ha dicho que ha regresado Él no ha dicho que ha regresado Él está hablando y exponiendo Vamos analizando esto punto por punto y uno por uno Primero Dieter con la prueba que tiene en sus manos el horario porque no tiene la fecha y ahí dice que empieza a conversar a las 5 y 58 de la tarde Y el audio revelador lo envía a las 8 y 44 A las 8 Pero sí fue el día No sabemos si fue antes del cumpleaños o qué día fue Yo se le indicó Yo se le llegó a las 11 de la noche 11 de la noche Y esto fue a las 8 y 44 Lazo dice que él estuvo ahí 11 de la noche Suponiendo que era el mismo día Igual sigue siendo antes Pero él igual en la nota tampoco confirma que ha regresado Entonces tampoco Verónica no está mintiendo porque se está basando el audio lo que dice él y él tampoco confirma que ha regresado Voy a repetir Vamos analizando punto por punto Estamos hablando de a qué hora fue el audio No estamos hablando todavía ya lo analizamos de la relación Ok Ahí está la prueba que empezaron a conversar 5 y 56 de la tarde y el audio revelador que expuso Verónica fue a las 8 y algo ¿Cuándo la citó? O sea ella lo expone ayer recién después de muchos días Estamos diciendo la hora Estamos hablando de la hora Antes de que yo se le regrese Antes de el cumpleaños Ahora O sea No ha mentido Yoyito Y tampoco Verónica Por el lado que no está salvado es porque es que estamos como que no estamos pero estamos bien Ya vamos allá Mariana El segundo punto El segundo punto ¿Son o no son amigos? O sea Yoyito Según el chat A ver Según el chat Acá él le dice mi vida y Verónica le dice Yoyito bebé ¿Dónde está ahí que son conocidos? Aquí hay un cariño Aquí hay amistad No cualquiera le dice bebé y no cualquiera le dice mi vida Solo le dice hello, hello a quien no conoce Estos conocidos son una maravilla conocidos de bebé que he herido mi amor mi vida etcétera O sea eso es ser más que conocido que esté furioso Porque metió la fuente y no se metió la fuente ¿Sabes qué no? ¿Sabes qué no? Porque algunas veces nosotros algunas personas si tratamos como bebé mi vida por cortesía y no quiere decir que necesariamente seamos más que amigos si no se trata de una relación de cortesía No, no, no Amigos Él dice que no somos amigos Oye, yo te puedo decir yo te puedo decir que Dieter para pedir una nota siempre dice bebé, ayúdame con una nota mi vida Y no quiere decir que sea amigo íntimo del entrevistado Pero a quien les entrevisto yo les trato con cariño y porque me nace No creo que él le diga así bebé por cortesía O sea, tú lo tratas con cariño para tratar de conseguir la nota Madre, ya me da el cariño Madre, ya me da Madre, ya me da el concepto Hay que poner analizar el mensaje Él le está dando está revelando sus cosas del corazón y si no fuese amigo Exacto, no le dice Mamá, voy a revelar eso Yo es que le voy a contar algo si es que yo no tengo nada Porque ella dijo que él era cachudo No, 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 no Definitivamente no Hay una relación de tanta confianza como para poder tratar este tipo de cosas porque yo mis intimidad no se las cuento a cualquier persona que no sea mi confianza Así que ahora vente a lavar las manos y decir que no era tu amiga negativo de 14 Para mí no Siempre fueron amigos y ahora te estás sutilmente diciendo que no pasa nada Ahora, ahora yo aquí abro una nueva interrogante porque hace un momento decía para qué revelar este audio y dentro de las hipótesis de ustedes que de pronto algún interés o pasó algo o quiere que pase algo en fin Pero aquí si analizamos a profundidad Verónica hizo un comentario acerca de Jocelyn Pero por si fue Verónica muestra un audio donde dejaría mal parqueada o mal parada a Jocelyn y luego Verónica también hace mención chicos en su nota que Jocelyn tiene aires de grandeza fue que dijo que se creía que se creía más que los demás O sea vamos tres puntos para mí en este momento para mí en este momento ya Yoyito pasa a segundo plano y el foco es Jocelyn No, más bien yo creo que por Yoyito es que haría todo eso y allí hay Yoyo encerrado Hay Yoyo encerrado O hay un trasfondo del pasado entre Jocelyn y Verónica y es que por eso en esta situación Eso sí me pidió Jocelyn que lo aclare Ella para nada nunca ha tenido ningún tipo de acercamiento con Verónica no le piensa responder absolutamente nada Ella me dijo a mí cuando yo le consulté el tema la cito que ella se pelee sola A mí no me interesa no me suma si en tal caso alguien debía aclarar algo yo pienso que en el involucrado que lo hizo que lo hizo no ha mentido definitivamente y obviamente que no puedes llamar amigo a alguien quien te vende yo quisiera saber qué piensa alguien eso cómo vas a llamar amigo yo quisiera saber qué piensa Jocelyn Calada que ella está intentando regresar con él y que vea un chat con otra chica de la farándola y que diga mi vida a mí me preocuparía realmente con eso con eso con eso creo que es medio preocupar porque hay confianza porque hay confianza para nada obvio cuando todavía dice es que estamos que sea lo que Dios quiera que estamos que no estamos que si estamos no está segura lo que quiere entonces te digo algo o sea más allá de cualquier cosa yo siempre digo tenemos que ser profesionales y ver la intención o lo que queremos decir porque por ejemplo acabo de ver un gesto de Dieter que me parece súper antiprofesional y qué pensará yo se limitará no estoy siendo sarcasmo sarcasto yo puedo hacer es mi personalidad es mi personalidad si usted no le gusta señor yo pienso yo pienso que más allá de topar un tema uno tiene que simplemente ser profesional y no tomar partido porque si bien es cierto estamos exponiendo un tema y ustedes podrán decir misa podrá salir una con una foto otra con un mensaje pero a quien yo vi en el cumpleaños de Yoyito junto a sus padres y hermanos fue a Jocelyn Encalada a quien él le da un un lugar de amiga de conocida de lo que sea en un programa de televisión a nivel nacional es a Jocelyn Encalada el resto así se pare de cabeza y diga misa ok lo escuchamos Dieter para que se dé este acercamiento quien tuvo que venir de la capital hasta el cumpleaños con él es ella quien es ella la que hizo todo esto porque hasta el momento en el audio no habrían regresado fue el caso diferente que Yoyito le haya dicho a Verónica sabes que Jocelyn si va a venir no hemos regresado pero estamos en un acercamiento eso yo no escuché por su parte y respecto a mi gesto es mi personalidad es mi personaje y yo puedo hacer el gesto que quiera porque si yo veo un chat una persona que estoy en un acercamiento y veo que dice que no es su amiga y que es una conocida yo realmente no le creería creo yo que hay que ser más profesionales y ser imparciales no como el señor Quesada que es parcial y le cree a una persona cuando estamos viendo dos caras en la moneda no estoy diciendo de creerle solo a Verónica pero estamos analizando un chat y lo que él dice cuando hay una evidencia que no es un conocida una conocida hay una amistad hay una confianza a ese punto es lo que yo voy hay que analizar las dos partes y ver lo uno y lo otro y no parcializarse con ninguno de los dos ok se está hablando ok chicos ok no te estoy hablando a ti mismo ok chicos bueno así el debate se va acalorando pero ay Dios mío hay más porque en esta telenovela o película de terror porque así se va formando hay otro involucrado o involucrada ¿qué? si señores hace un momento ya Yoyo desmintió vimos una graficación de una pepuda dijo con la pepuda no tengo nada ya me han vinculado algunas veces y no pasa nada pero con quien si pasaría es con una cuarta persona no involucrada en esta telenovela en instantes vamos a conocer quién es y por qué se declara la verdadera novia ella es la novia prepárate yo no eres santo Yoyo ahí lo quiero que te devuelva el regalo ñaño ok eso tras la pausa pero no es todo la cito hay una quinta bueno Dios mío que activa país porque más adelante señores imágenes exclusivas de Rayo Vizcarra junto a su nueva relación así es la pasajeña que le robó el corazón ella marca territorio así es y tenemos toda la telenovela y cómo se está desarrollando este idilio de amor a nosotros nos mantiene así expectantes que es lo que va a pasar tras la pausa comercial aquí en los hackers de la farándula más polémico que nunca ya volvemos ya concluido vamos ¿por qué dijiste que yo era una chira muerta de hambre en televisión? soñé con este momento de poder estar frente a frente y poder aclarar las cosas como tienen que ser hubo alguien atrás de esto hubo alguien que manipuló la información para que suene así y no fue lo que tú dijiste y no está bien que yo como hombre y caballero me ponga a discutir contigo pero tú empezaste el caballero empezó atacando no es que empecé quiero que quede claro mira María cuando te hablo tú no te diste cuenta entonces de que lo que estabas diciendo era despectivo y era dañado se habla de que el león paredes tanto que tú ahora dices que mi amigo mi amigo mi amigo del alma después de que falleció pero no fuiste a la boda no fuiste a algunos eventos y muchos dudan de que hayas sido tan amigo y que realmente estaba utilizando el nombre de alguien que falleció para saltar a la palestra a ver yo ya me confundí si sabes yo ya ya yo estoy confundida ya no sé quién es novia de quién quién entró primero quién entró segunda cuál está tercera cómo es la cosa quién va y quién viene jocelyn es la que quiere ser la novia fue la novia jocelyn fue la novia la del cumpleaños sí ni que el santo quiere ser la novia parece la pepuda parece que fue y la pepuda le involucran como que pudo haber sido la novia ok bueno vamos a continuar con la información a ver la cita o santiago vamos este mensaje revelador y al mismo tiempo perturbador vamos a esa rafa vamos un momento arreglese por favor pero ya estamos listos usted pida es que la rafa aquí está ahora sí rafa perfecto les decía vamos a dar un mensaje revelador y perturbador en este momento que está colgado en redes sociales en un perfil en especial de una chica vamos a leerlo y luego lo desglosamos y lo analizamos para ver qué es lo que dijo ok bócalo por favor acá en el video Waltz de 16K ahí está Emi Andrade 19 creo yo que tiene 19 años y el día del cumpleaños ajá en el día del cumpleaños de Jojo le pone feliz cumpleaños mi vida con esta canción que siempre hará que recuerde tantos momentos juntos y cada vez que me la cantaba se me ponían los vellos de punta siempre será mi favorita de las tuyas y le pone un corazoncito eres un hombre increíble y nadie quitará de mi corazón el espacio que tú tienes espero que todos tus sueños y metas se sigan cumpliendo te mereces lo mejor de la vida mi familia que es la tuya también y yo deseamos que pases un feliz cumpleaños te esperamos otra vez por aquí pronto te adoro y uno de los seguidores de allá abajo por ejemplo Moni Moni Gae 23 dice ya me confundí quién es la novia de Yoyito porque fue el mismo día del cumpleaños a mí me saca en el ojo pero la verdad es que lo que yo creo que ese mensaje es de un familiar es una familiar y si le muestro las fotos ay no por favor es completo antes de la foto antes de ver más qué piensas de este mensaje Dieter si lo que pienso se van a yo creo que aquí también hay una amistad y aquí también hay confianza y hay vivía bebé y hay de todo así que ya sea lo que pienso el chico o es demasiado cariñoso extremadamente amable o es demasiado mujer y es una de las dos yo pienso que es una novia pero de otra ciudad que no es Guayaquil porque dice te esperamos pronto de regreso o sea él hace un tulpo del Ecuador o sea es tipo Cristóbal Colón va conquistando casi que menos se llama amor geográfico o sea yo la verdad no entiendo cuál es el afán de que estas chicas hagan este tipo de publicaciones y que ellas solitas se digan tal cosa o ellas solitas de cierta manera armen una historia o quieran hacer querer algo si tuvieron o tienen algo a la final son las negaditas porque tienen que ellas él no contesta tienen que ellas mismas de cierta manera publicarse porque ni siquiera o sea ni siquiera las vi en la fiesta ni las he visto en ningún otro lado yo a quien he visto siempre al lado de Yoyito es a Jocelyn el resto podrá poner y escribir misa que se tome alguna foto con ella enseña la primera dama Jocelyn puede ser negadita puede no ser negadita puede ser que no esté en la fiesta señores pero ese es un mensaje esa es una palabra de una relación alguien que tiene la suficiente confianza como para hablar yo me atrevería a decir de que él es el tipo de romance que tiene de perfil bajo pero que no deja de ser romance porque el negar pero las chicas están tratando de marcar territorio yo quiero hacer una pregunta Yoyo ¿es soltero o no es soltero? para mí tiene como tres o cuatro para mí ¿es soltero o no es soltero? para mí está soltero ¿sí o no? así porque él dijo que no ha vuelto que está en eso que vamos a ver ¿y si es soltero puede responder los mensajes o conocer más personas? pero no ha respondido ninguna no sé cuál es el problema entonces yo entiendo el punto yo soy del team Yoyo yo entiendo el punto del actito porque él hace mención en que no vemos ningún like de Yoyito ni mucho menos son ellas son ellas Yoyito a ver Yoyito tampoco le respondió a Yosel en ese post en esa publicación parece que él aplica a no responder y ojo está bien puede ser que le responda por interno a ver a ver espérate que es que yo no le respondió a la dedicatoria de Yosel tampoco nada ni siquiera un like entonces negativo como es negativo y escató no le respondió pero le dedicó un post pero después déjeme verlo la verdad es que eso es el posteo que está ahí eso a ver Yoyito es verdad es verdad chicos esto es diferente dice mujer luchadora honesta leal buena amiga buena hija buena mujer siempre siempre cuenta conmigo en las buenas y en las malas aún más corazón Yosel eso es una amistad ok y el yo te amo gracias por ser mi amiga next así nada más es de una familiar mira ojo a ver a ver él está soltero ojo sea que regreso no con Yoselin él lo puede hacer mientras él no salga hasta que yo no lea que ya estoy en una relación oficialmente él puede hacer lo que quiere y no hay que tirarlo mal porque puede ser en el tiempo que estuvo alejado con Yoselin conocí a otras personas a mí no me gustaría para nada de que mi ex esté tratando de volver conmigo y que diga que sea lo que Dios quiera porque estamos intentándolo y que le han demandado un montón de mensajes buen punto si es el ex pero aquí es Yoselin la que está haciendo queriendo volver con él es otra cosa bueno en intento tienes 11 sobre 10 ñaña eso sí ok en resultado 0 Dios mío ok ok se enciende más ese fue solo el mensaje y se han alborotado pero o sea el más yo les dije no sé qué van a hacer cuando vean las fotos completas porque vino con fotitos con canción y demás con todos los aderezos porque tenía que ser un mensaje especial porque fue el día del cumpleaños de Yoyito oye qué buen cumpleaños veamos por favor qué buen cumpleaños las imágenes qué qué bueno pero es un besito en el cachete ay no por Dios por Dios ay ya no puedo ver ay pero eso ya no es no eso es antiguo oye qué pena qué pena ¿qué es eso? ¿qué es eso? eso es actual oye qué pena Dios mío o sea las ganas de llamar la atención la necesidad de llamar la atención eso es antiguo porque obviamente él no estaba en el aeropuerto el día de su cumpleaños obvio lo que yo entiendo es que es una recopilación de las fotos y los momentos que ha pasado con Yoyito que se venga juntos mira o sea que se venga a hacerle de inocente lavarse las manos no pues nada discúlpenme ahí están las pruebas más que evidente que hay una relación pero ¿cuándo habrá sido esta foto? en su momento hay o hubo Reinaldo puede que haya que hubo pero él lo está recordando con todas las de ley con todas las suficientes fortalezas para decir vamos al debate estas fotos videos para mí sí es recopilación pero de algo pasado y lo sube ella con todo el respeto a las damas creo que todas aplican lo mismo a subir las fotos recuerdo porque yo también subí una foto en la cama con él y las otras chicas también entonces realmente creo que al parecer es el mismo patrón y todos disfrutan igual Mariano yo no sé que tiene este chico realmente para enloquecer a las mujeres así pero debe ser algo espectacular déjame decirte ¿qué fecha fue eso de ahí? o sea alguna foto o alguno de los videos es de fecha del cumpleaños a ver no es recopilación de fotos Mariano lo que yo denoto allí es que los señores han tenido una muy buena relación han viajado a diferentes lugares han tenido momentos románticos y ella tiene esas fotos guardadas lo que no sabemos es que cuando sucedió esto estaba o no estaba con Jocelyn ¿cómo se llama esa chica? ya le va a escribir la guapa la que se llama ¿tú te crees de este tema? la estoy chetando con Jocelyn quiero que me digan el nombre para preguntarle yo creo que ahí sí hubo algo hay una relación y no podía Emi Andrade si ya terminó o no terminó Emi Andrade como él dice en perfil bajo pero de que hubo algo es evidente ya entonces mira ¿sabes lo que hay que analizar? ahorita que está conversando con Jocelyn que revise si Yoyito sigue a Emi Andrade entonces para saber si aún mantiene yo les pregunto yo les pregunto mientras la cita piensa e interviene en este debate yo les pregunto todos hemos tenido ex si esta persona hace una recopilación y la sube no me involucra es la persona que lo sube o sea es decir uno es responsable de lo que uno sube no de lo que los demás suban es por ejemplo aparece un ex y pone hoy te amo mucho te quiero te extraño no sé qué no sé cuánto ok bueno la cita sigue investigando igual está soltero él puede él está soltero sí pero tratando de volver no se ve muy bien eso no lo podemos asegurar porque ellos no lo han dicho y mientras él no lo diga él se mantiene en la postura de soltero mientras él no diga nada no lo diga correcto pero mientras él no diga nada que haya regresado para mí queda la figura de soltero ok bueno chicos estaremos pendientes de lo que sucede en esta telenovela ¿qué digo? ¿cómo se llama la novela? lazos de amor en el tres por falta de una Dios mío ok vamos a continuar con información a todo esto antes de pasar el tema yo le mando un abrazo a Jocelyn la verdad eso Jocelyn vamos que tú puedes ok vamos a continuar con información Reinaldo por supuesto mi queridora y acoger palcos señores porque si estamos hablando de romances supuestos romances y todo lo demás ¿quién más para explicar con puntos y señas esto? la Totó que últimamente es la manzana de la discordia porque todos tienen con ella ¿qué es? a ver lo que nos dicen ahora ahora todos quieren con Samantha Mieles así parecería pues en su reality Jimar Vera Arturo León y ahora Alejandro Kenny estarían tras su corazoncito no sé creo que es por mis carismas sabes que yo ya lo conocía desde antes y me sorprendió porque no sabía que era él ¿tú con quién quieres realmente? lo único que te puedo decir es que estoy soltera obviamente estamos compartiendo aquí muchísimo tiempo con todos mis compañeros alguno de estos galanes tiene que gustarte un poquito ¿quién te gusta más? tengo bastante cercanía con Arturo pero es porque aparte nosotros me hemos llevado súper bien desde antes yo creo que iba a pasar algo ¿sí o qué? no sé la verdad pero si te gustaría con él lo estoy conociendo o sea no es que estoy iniciando una relación o algo así me he acostumbrado bastante tiempo a estar sola entonces el hombre que está al lado mío de verdad tiene que hacer méritos es que no puede venir a alguien a decirte simplemente sabes que me gustas ¿exquisita para el amor? no no estoy exquisita para el amor simplemente que ya tengo 28 años y la verdad ya no estamos para esos momentos de ratos yo creo que hay personas que simplemente no se merecen ni siquiera que hables de ella además le preguntamos sobre su distanciamiento con Carol Echeverría bailarina y ex de Don Day quien fue alguna vez su íntima amiga no tengo nada absolutamente que hablar de ella de hecho dije que no quise como que mencionarla porque había mucha gente que me preguntaba porque teníamos una amistad bastante larga o sea ya llevamos años siendo amigas pero simplemente ya la gente no vive en tu misma sintonía y se acabó y por respeto al tiempo que fue mi amiga no voy a hablar de ella simplemente creo que no merece que yo simplemente la mencione ¿de amigas a rivales o de amigas a ya no ser amigas? de amigas a no ser ni siquiera conocidas no voy a hablar del problema no quiero hablar del problema ni por qué me molestó ni qué me hizo simplemente ella y yo ya no nos llevamos viajó conmigo a México se quedó en Ciudad de México yo me vine para Cancún y ella cada quien hizo su vida ¿qué es lo que quiere el DJ? Santiago Castro ¿yo por qué? todos quieren con la Totó realmente sorprendido pero para mí vuelvo y repito allí hay gato encerrado porque de pronto una amistad tan bonita entre estas dos chicas y ahora ni siquiera le interesa hablar de ella ¿qué pasó? para que ese nexo tan profundo de repente se rompa yo me la imaginé que sea su amiga de por vida pero al decir todo esto que acabamos de escuchar de parte de la Totó algo pasó allí y es algo para mal porque si fuese para bien dijera no sé quizás nos tocó trabajar en un país diferente a cada una las distancias no se paró pero dice ni quiero ni siquiera referirme a ese tema es porque algo le quedó picando algo le quedó ardiendo a la Totó el Totó se ha peleado con un chico no la distancia seguramente no la distancia no la distancia de alguien también ya pierdes la distancia no la distancia que mide un metro setenta yo digo ¿qué? amiga rival o qué ya no soy nada dice no quiero que ni me hablen de ella ¿qué? y recordemos que eran tan unidas tan íntimas que viajaron juntas a México estuvieron juntas allá muchísimo tiempo o sea tiene que ser como concuerdo con lo que dice Santiago algo tan pero tan fuerte ¿qué pasó en México? falta el nombre y el apellido nada más de la tercera persona de la distancia un metro setenta mira Samantha menciona que viajaron juntas a México una se fue a una ciudad la otra otra ciudad me parece a mí que tiene algo que ver con la lealtad no sé lo supongo porque a veces es una hipótesis porque a veces uno piensa en tener un plan con una amistad con una amiga tomar ese rumbo de arriesgarse irse a otro lado y después cada uno pues toma su rumbo y es como que ahí te queda cambiar los intereses te bajas en el bus pues ya que tú hablas del tema de lealtad a lo mejor no sé otra hipótesis porque si no hay de por medio una tercera persona o un chico en cuestión ¿será que de pronto hay alguna negociación que se le adelantó Carol un cruceteo laboral un cruceteo laboral o puede ser un chico pero de que pasó algo pasó algo pero la chica también ya no está para tonterías una relación seria una de las dos quise independizarse y no seguir compartiendo viviendo con la otra persona y eso le puede molestar pero Carol actualmente tiene su familia ya hecha ya madre de un bebé claro tiene su esposo o sea ella tiene ya su familia totalmente hecha alejada un poco como que del espectáculo de la farándula cuando se la ha querido contactar ha preferido guardar silencio lo ha hecho familia con la distancia me imagino no sé o sea la final todo regresó acá al país está sonando de nuevo en los realities para mí es una mujer que siempre genera y es estratégica todo lo que dice o todo lo que hace siempre es noticia y nos pone a investigar y a correr a los reporteros de farándula yo creería que esto puede ser una estrategia también lo que sí no parece estrategia es que ella sí aparentemente quiere con Arturo León dice que es el más cercano y que no es exquisita para el amor parece que por ahí viene algo lo que sí que no quiere es de amor de momento ni amor de reality eso es lo que aparentemente ella no quiere y lo dijo aquí en la nota en todo caso tiempo al tiempo vemos qué pasa y qué sucede con Alejandrito que de entrada ya le fue poniendo la pregunta es ¿podrá la Totó domar a ese león? hasta ahora ha sido bastante complicado creo que la pregunta viene más bien pero lo conoce o no lo conoce porque dice que es con quien más se conoce y luego dice nos estamos conociendo ¿qué? pues se conoce hay que ver cómo se conoce la pregunta es con María ¿María le gustaría como nuera Samantha Miele? a mí cualquiera de las chicas que están ahí yo no tengo ningún problema yo no soy celosa solo les digo chicos cuídense y muchachas ustedes también porque ese niño no corre vuela así que ok chicos estaremos pendientes de qué sucede y por qué no con Karol a ver qué sucedió así es en todo caso vamos a cambiar de tema y hablamos Lacito ¿de quién? hablamos de Rayo Vizcarra Dios mío así es a Rayo ya le llegó el amor el cupido que le lanzó la flecha y le dijo sí tu amor está acá en pasaje él ya no lo oculta lo grita a los cuatro vientos veamos la siguiente nota que nos llena de amor a todos que bueno firma lo que hasta ayer eran solo especulaciones cupido lo flechó y su corazoncito ya tiene dueña la bella cantante y modelo pasajeña Melina Pico no escondo nada no escondemos nada no estamos en ningún canal por si acaso estamos nosotros de compras ahorita como cualquier persona común y corriente lindos cuenta de Trenaria pronto lo van a conocer tienen que seguirnos en las redes mira mira lo que dicen aquí pero estás enamorado de ella o otra de tus aventuras otra otra puede ser otra 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 de las no se dejen envolver por otras personas vivan lo que yo estoy viviendo aquí en mis redes sociales conozco a la familia ya no yo también no sigan con el circo de otras personas y nada sean felices si nada sean felices busquen la felicidad y ya está yo ya la encontré yo ya la encontré o no están porque también me volví a confundir a ver es fácil yo con lo que acabo de ver y escuchar y más que todo de ver las fotos como tres cuatro fotos que sacamos ahí de manera exclusiva denotan y dicen más que mil palabras yo creo que Rayo ha vivido todo este proceso de conocer a Melina compartir con su familia viajar hasta el oro y esas bases han hecho para que ayer Rayo de manera definitiva lance a la luz y diga estoy enamorado de Melina lo que para nosotros decíamos o pensábamos algunos de que como así de la noche a la mañana no señores con esas fotos está demostrado que Rayo ha venido sembrando y hoy por hoy cosecha un amor verdadero bueno yo como en realidad ahora los amigos son tan cariñosos entonces yo como me confundo puede ser que sean unos grandes amigos ¿verdad? ok y la cito bueno mira sabes que te digo algo más allá de de lo que la gente puede especular o decir yo me quedo con el hecho de que él nunca o poco ha hablado de su vida privada ¿no? y definitivamente el hecho de hacerla pública de compartir esto con sus seguidores porque Melina estuvo ayer aquí en Guayaquil en la mañana la acompañó ella en esta semana cumpleaños y están en los preparativos y no lo dice o sea él prácticamente lo que le dedica ahí lo que le dice tú eres la respuesta que tanto le pedí a Dios te adoro entonces yo me quedo yo me quedo con eso me quedo con más allá de lo que la gente podrá decir o sufrir porque por ahí siempre salen los atacados por eso yo siempre digo si te pica ráscate en todo caso existe un romance una historia de amor que se está desarrollando y nos quedamos con ese hecho nos quedamos con el hecho de que Arturo está compartiendo actualmente su felicidad felicidad que sí puede que incomode algunas pero mira a él le resbala porque quien está viviendo este amor es él y Melina así que felicidades y que viva el amor mientras él sea feliz que importa lo que digan a los demás así es ok chicos nos vamos a un corte y regresamos con más de los hackers de la parándula si te queda un por ciento prepárate ¿para qué? para un emocionante viaje lleno de intrigas y segundas oportunidades ¿será que todo se parece en segundas oportunidades? llega a tu pantalla segunda oportunidad por supuesto la pantalla de Ecoavisa de lunes a viernes a las nueve y media de la noche acompaña a Denis mientras enfrenta desafíos inimaginables una desaparición bancarrota y desamparo completo podrá encontrar acaso esperanza y coraje para superar esa difícil situación todo se supera una historia que tocará tu corazón y te mantendrá al borde del asiento nueve y media de la noche por supuesto por la señal de ¡Ecoavisa! ¡Rafa, papá! ¡Rafa, papá! ¡Rafa, papá! ¡Rafa, papá! ¡Rafa, papá! Ok, chicos Bueno, definitivamente sorprendidos sorprendidos porque estamos mi querida Jocelyn encalada estamos en vivo y en directo ella escuchó absolutamente todo lo que se dijo en el programa que es lo que quisieras acotar mi querida Jocelyn Lancito, buenas tardes lo que menos hubiera querido es tener que hablar porque como te lo dije para mí son cosas que totalmente desubicadas totalmente la gente yo no sé con qué derecho la gente se cree que puede hablar de mí con qué derecho se creen que pueden opinar sobre una relación que no es de ellos que no les interesa ¿cómo es posible que haya tanta gente que pueda hacer daño gente desubicada gente mala porque son malos porque si no sabes algo acércate a preguntar ¿por qué tomarte el nombre de otra persona? claro porque Jocelyn encalada es muy explosiva porque si hablan de ella va a responder no si yo no me yo veré si lo digo o no lo digo ¿aló? sí, sí, estamos al aire sigue, sigue, continúa eso es para Verónica para todo el mundo es para todo el mundo porque todo el mundo se ha sentido con el derecho de opinar de hablar con el dedo de atacar a una persona de atacar a otra persona ustedes no saben nada de mi vida no saben nada del tipo de relación con el que yo tengo con Yoyo él es una persona extraordinaria y siento y sé que hay gente tan mala que se toma atribuciones que no le pertenecen de publicar cosas de subir de sacar fotos, videos audios yo no sé qué daño audios yo no sé qué daño les he hecho yo no sé si es envidia yo no sé si es porque quieren cámara no entiendo en serio porque son personas a las que no conozco me enoja también que se quiera dar a entender de que él es un picaflor que anda de aquí para allá es problema mío si yo estoy o no estoy enamorada si quiero o no quiero empezar una relación si estoy en algo o no estoy con él o sea con todo lo que se han dicho con todo lo que ustedes han hablado creen que yo puedo empezar algo o podemos nosotros rehacer algo con todo lo que ya se ha dicho o sea no así es así es mi querida Yoselin hacer daño a dos personas que no se están metiendo con absolutamente nadie así es mi querida Yoselin definitivamente mi querida Yoselin tienes todo el derecho a expresarte por tiempo tenemos que cortar la llamada pero nosotros vamos a ver si nos comunicamos más tarde contigo y poder hablar de manera más amplia sobre el tema tienes todo el derecho y te agradecemos porque te comuniques o te hayas comunicado con nosotros tiene razón lo que dice Yoselin ok chicos tenemos que irnos a un corte regresamos con más de los hackers de la faranda que te hagas y te hagas que te hagas y te hagas